El ayuntamiento me llevó el carrillo, yo no estaba ahí, pero en eso salió uno y estaba saqueando el carrito, y me lo dijeron, desde que llegué me dijeron pulando, incluso una de las policías municipales sacó un machete, yo tenía aquel ajeno, me lo dijeron a guardar, y se lo enganchó, y incluso le dijo a uno, sacate el diálogo y te puede cortar, y dice no, no, pero en eso, cuando yo le hablé al tipo de lo que él me había cogido, y que tenía que buscarme, y yo le voy a buscar, y después buscó un pote con gasolina, y me pidió gasolina, y yo vine aquí a poner la renuncia, con el, con la gasolina, Es una camisa llena de gasolina, y como se llama ese individuo? Ahí le dicen Vicente, de apellido San ¿Usted teme por su vida? Claro, no es que lo mío tiene que estar lleno, pero no he cogido ¿Quién es responsable entonces? Vicente, ahí le llaman Vicente, y es de apellido San ¿Quién fue lo que le llevó? Fue un martillo, unos cuchillos, una olla, y un calderín ¿Y dónde fue eso, papá? En el parquecito, de allá arriba ¡Chau!